Ah, verdad. Bueno, el próximo escape, el próximo escape. Como había quedado de jugar con los muchachos, esta... A ver, ¿el lunes vas a estar en directo? ¿El lunes...? Eh... quizás... No sé, todavía no sé. ¿Por qué? Pues si eso... te regalo una sub. Ah, bueno. Qué grande, muchas gracias, amigo. Bueno, a ver... Creo. Vale. Yo estoy en ZB1011 acá. Acá, estoy con alguien, con el del Fall. Ah. Yo estoy... ahora no. Uno de ustedes. Ahí, ahí empecé. Este es uno de ustedes, ¿no? Eh... ¿El del pompón? Sí, sí, el del pompón son yo. Ok. Falta... falta uno. Allá pasó. Ah, ahora somos los tres. Ahí viene. Ahí viene. Ah, esperá, somos dos con pompón. Ah, sí, dos pompón. Bueno, este... ah, bien. Bueno. ¿Somos nosotros cuatro? Somos nosotros cuatro, pero... No, no entró a Discord el muchacho. No. Bueno, es igual. Bueno, vamos a ir yendo así, por lo menos. Eh... ¿Vos cuál? ¿Sos...? ¿Usted cuál es cuál? Yo soy este acá. El... el gorrito. Sí, sí. Sí, ya. Vale. El gorrito manda. El gorrito manda. Ok. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Eh... Paquito, muchísimas gracias, amigo, por ese Prime. Qué grande. Te agradezco un montón, amigo. Gracias por el apoyo. Perdón que no los pueda leer mucho ahora. Eh... Voy a estar medio concentrado, además, si estamos en grupo. De momento llevo teniendo suerte las últimas tres rondas. Las últimas tres partidas, que diga. O sea... Mufa. No sé. Sí. Dijiste eso y explotaba una granada. Yo creo que no es muy buena señal. Sí, está el sniper, probablemente. El boss, digo. Sí. Podríamos ir... De tranquis, eh. En ese lado. Venga. Podríamos ir, a ver... Rodeando... Gasolinera por arriba. Sí, tengamos cuidado las... Las piedras. Las piedras, sí. Sí, sí. Uff. Buah. Eso, creo que están... Queriendo limpiar al boss con granada, quizás. No sé. No creo que el boss tire tantas granadas. Tire tantas. Sí. Siempre me matan rápido con los scabs, así, jugando en grupo, porque me voy muy confiado, boludo. Es como que me siento muy cómodo y me parten al medio. Pasa, pasa. Yo por eso juego más en dúo y en solo, en general. Sí, sí. Yo también. O sea, he jugado más solo últimamente que otra cosa, pero... A ver si se ve algo de acá arriba. O sea, he jugado en la fragmentación. Es ahí nomás. Sí, sí. Yo tengo una hunter con mira, eh. Uy, dale. Eso tiene pinta de ser el frente o en el pasaje de factory, quizás. Sí, la fragmentación provocó a nosotros, así que... Vale. Veo cadáveres, creo, eh. Ok. Sí, estoy en el otro grupo. Voy a ir avanzando, ahora acá. Ah, ¿cómo estás? Vale, ¿dónde estáis? Yo sigo avanzando hacia gasolinera. Baje, estoy en el pie de las piedras. Ah, vale. Habré bajado, vale, vale. Cuidado, acá hay cadáveres. Acá estaban farmeando el boss, sin dudas. Cuidado adentro. Sí, 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 sí. Por cómo sonaban esas granadas, pueden haber sido acá adentro tranquilamente. Sí, escucho metal. ¿Le salió uno? Está detrás de... Está en el contenedor rojo, está. Dale. Está adentro. Son varios, eh. Dispararon desde la otra parte. ¿Muerto este, el del contenedor? Está muerto. Voy por afuera, voy por afuera. Dale, los otros están en la parte frontal. Dale, era PMS este. Están adentro. Voy a tratar de lootear a este de adentro y agarrarle las armas, boludo. Dale. Dale. Uy, amigo, un TV-110. Con razón le rebotó tanto las balas. Nivel 38. Está bien, me tiene una bendita. Estoy sangrando. Estoy dentro del contenedor rojo, yo. Sí, sí, estoy cubriendo. Dale. 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 ¿Alganzamos un poco o nos quedamos aquí atrás? Esperemos que termine el looteo. Listo. ¿Tenía casualidad? ¿Tenía cura? Tenía una venda nomás. Ah, ok. Sí, tiene una PP-19-91 si querés. No, no. Tengo la faleta que pega. Ah, ok. Bien. M62. Voy a tratar de piquear la puerta. Ah, está cerrada, está cerrada. ¿Te abro? Dale. Pará. Ahí está. Vamos nosotros por la otra parte, ¿vale? Dale, abrí. Hay uno en el fondo, a la izquierda. Dale. Ah, acá. Allá atrás, ok. Ah, hay uno acá cerca también, eh. Sí, a la izquierda. Lo vi al del fondo, ya me vio a mí. Voy a... Ojo que voy a pasar. Uy, boludo, granada. ¿Granada? Sí, 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 sí. ¿Nos flotamos? Estamos nosotros entrando por enfrontada, ¿vale? Dale, dale. Hay uno en las oficinas, en el corredorcito de la oficina. Vale. ¿Otra granada? No la escuché, eh. Ok. 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 Vale, creo que el último está en el corredor de oficinas, eh. Dale. Creo que hay uno entrando a la izquierda, acá, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Ese es el. Sí, sí, sí. Vale. Tiene un tiramotcha, creo. No sé. Sí, sí. Sigue estando ahí. Ojo, que está ahí. ¿Está ahí? Sí, sí. ¿Le pegué un par de tiros? Nada. Me pasó un par de la derecha. No me di cuenta. No me di cuenta. Está muerto el de adentro. El de oficinas queda todavía. Sí, el de oficinas es el único que queda. Justo se me freesea el juego cuando... Cuando entré, boludo. Granada, eh. Queda solo uno. ¿Es en la oficina? Sí. Estoy yo agachado enfrente. Dale. Corre, 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 corre. Ha tirado granada. Dale. Sigue en oficina, ¿verdad? Sí. Otra granada, eh. Sigue tirando granada. Voy a tratar de entrar. Vale. Le voy a robar el equipo a la mía. Ah, me ha mató, me ha mató. Está en una de las puertas. Dale. Una de las puertas adentro, ¿verdad? Sí, en la de la derecha. Ok. Otra granada. Me muteo, ¿vale? Para no molestar. Dale, as. ¿Quién queda vivo, ustedes? Yo estoy vivo. Estoy en la puerta principal. ¿Estás en principal o qué? Sí. Tengo alguien atrás. No sé qué es. No. Ok. Voy a... Yo voy a tratar de curarme un poquito a ver si encuentro curaciones. ¿Alguien de ustedes tenía cura? No, no. No. Bueno, tengo una ayuda. No, no. Me ha matado ya, pero está muy tocado, eh. Sí. Muy, 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 muy tocado. Vale, venga. Voy a tratar de buscar curas en este. No, dale una curita, hijo de puta. Una curita. No, no, no tenía cura. No. Este tampoco tiene. Ok. Voy a tratar de pushearlo. Se tiró una granada adentro. Se mata. Se mató. Creo. Se mató, se mató, se mató. El casco. Ah, el casco. Sí, sí, sí. Avanzo, avanzo contigo. Creo que se mató solo. Se mató. Cuidado. Porque puede estar adentro, eh. Sí. No estaría por mirar por la ventana, pero... Ah, voy por la ventana. Voy por la ventana. Piquéalo ahí. Si podés tirar un par de tiros. Se murió, se murió, se murió. Está muerto, está muerto. Bien, buenísima, boludo. Grandes. Bien, bien, bien. Venganza de esos soldados caídos. ¿Quieres coger al lado aquí? No, lutealo, lutealo. Tranquilo. Yo estoy hecho por honga. Tengo el estómago muerto. Uy, amigo, qué buena. Equipazo de scavs. Perdón que no lo pueda leer mucho. Está tensa la cosa. Tengo 3 PP91 en mi mochila. ¿Qué es esto? Tengo que... Acá tenés un chaleco nivel 4. Creo que está 48 o 50 por si lo querés. Listo, voy a lutear. ¿Eh? ¿Solo que vamos tuyo? Sí. Había escuchado... Hacia atrás. Había escuchado... Tiros hacia la torre de scavs. Del punto de control. Agarrale este. Uy, necesito esto para la misión. Bien. Creo que... Voy a ver si luteé bien a este pibe. Sí, este ya está... Seco. Vale. ¿Estás detrás? Sí, estoy entrando por la puerta trasera. Vale, sí, aquí. La cierro. Estos de afuera ya no tienen más nada. Mi pal apenas tenía balas, eh. Ojo con eso. Sí, sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Creo que escuchó a alguien. ¿No tenés pen killer, no? Para parar la tos esta. Eh, no. A ver que tengo el mínimo de velocidad, eh. Bien. Voy a llenar este cargador al menos. Y nos vamos retirando porque... Yo estoy hecho pedazos. Vale. Aquí tiene balas de la PP-91. Sí. Ahí no coge la bala. Hay uno que se llama 4Ace. Lo tiene doble R. Es el 4Ace brasilero, creo. Bueno. ¿Dónde tenés extracción? Eh, yo tengo que ir a... Espera, claro. Tengo puesto el español. ¿Me voy a sacar el casco? Yo tengo... Hacia... ¿Dónde? Hacia el puerto y hacia Tarkov. O sea, que sí o sí tengo que atravesar el mapa. Yo Warhawk 17. Tengo Sniper Redblock. Ok. Vamos por Sniper y... ¿Te quedas ahí? Seguimos. Vale. Yo sigo avanzando. Qué buena pelea, man. Me quedan 9 de energía. Uy, Dios. Ah, tengo, tengo, tengo comida. Menos mal. Sí, la verdad es que todo tipo la coli. ¿En las oficinas? Ah, se han abierto la puerta a las medicinas. Voy por patio de... De autobuses. ¿Volvió? Ok. No. Me estoy sintiendo dolor. Creo que estoy deshidratado, boludo. Sí. Fuck. Tengo... Creo que esto es comida. Debe quitar hidratación, quizás. Voy a ir corriendo. No creo que pueda llegar. No sé. Porque no tengo curas. Por lo menos tengo algo de energía. Es la piel, ¿no? En la derecha. La que está a la derecha, sí. La próxima calle vamos a cruzar hacia la derecha. Bueno, yo sigo recto por arriba del puente, a lo guiolo acá. Si no, no voy a llegar. Vale, voy a ir a la derecha. Dale, guys. Man. No, 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 no. Tremendo, eh. Tremenda la pelea que se armó en... Dale, guys. Tremenda la pelea que se armó ahí, boludo. Nos llevamos a un grupo de tres PMC. Es un nivel 38. El otro nivel 120. Ah, le ponía color el vídeo. No, igual el de 38 creo que era verdad. A ver. Nivel 38, sí. Dale, 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 dale. Me estoy muriendo, eh. No puedo... Lo único que no puedo perder son las piernas. Por mamarme. Gracias, amigo. Gracias por el follow, boludo. Boludo. Man. No, pero soy pelotudo. ¿Qué estoy haciendo? No, man. Tras que... Tras que... No, tengo que volver, boludo. No, no, ¿qué? ¿Dónde tengo la cabeza? Qué pelotudo que soy, man. Tenía como... Crossroad, bueno. ¿Sabés lo que me moría volviendo? No, eso sería épico. Ay, amigo. Qué buena... Qué buena partida, guacho. Qué buena. ¡GGs! GG. GG, buenísimo. Buenísimo, boludo. Dale, nos vemos. Gracias, tío. Gracias a ustedes, man. Matamos al 4-8, trucho, amigos. ¡Ah, pendejo! ¡Cómela, pinche cabrón, güey! ¡Forgilos! 6-12, 19-9, 30-10, 30-7, 30-8, 30-10, 40-25, 40-2, último случае. 5-10, 30-7, 30-19, 30-0. 6-11, 30-10, 30-15, 30-2, 30-11, 30-12, 30-15, 30-20, 30-24, 30-25, 30-45, 31-100, 30-30. Gracias.